En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del sábado 17 de julio de 2021. La liturgia está tomada del Libro del Éxodo en el capítulo 12, versículo 37 al 42. El Salmo 135. Porque es eterna su misericordia. Y el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, versículo 14 al 21. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se enteró, se marchó de allí, y muchos lo siguieron. Él los juró a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Miren a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazo. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No confiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la pagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, encontramos en este evangelio cómo quieren acabar con Jesús, quieren quitarlo del camino. Pero Jesús, al darse cuenta, Él se va para otro lado, se quita de allí. Como quien dice, para pelear se necesitan dos, y yo los doy para eso, y se va. Qué bueno que todos pensáramos así, de esa manera, y habría más afectividad en la sociedad, y no habría tanto derramamiento de sangre como sucede hoy día. Por eso, mi querido hermano y hermana, yo te invito, para que nosotros podamos ser hombres y mujeres de bien, para que al escuchar este mensaje, esta palabra del Señor, lo podamos poner en práctica, y podamos entonces cumplir fielmente lo que Él nos dice. Que somos elegidos, somos predilectos de Dios, para que el Espíritu de Dios habite en ti, en mí, en todos nosotros. Para que anunciemos el derecho a todas las naciones, para que les enseñemos a guiarse por el sendero del bien. Sí, que nosotros, mis queridos hermanos, podamos caminar siempre junto a la voluntad de Dios, y que esa voluntad de Dios sea la que nos lleve a estar siempre cerca a Él. Dios Padre, donde misericordia, rama tu gracia de bendición sobre nuestros hermanos enfermos. Sobre todos los que están cumpliendo años en este día, y sobre los que seguimos en línea, tu sagrada palabra, bendicemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande, bendiciones.